Con el objetivo de que la comunidad estudiantil conozca cada uno de los candidatos y además las propuestas que tienen, es que se llevó a cabo un debate en el auditorio del campus de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. La actividad fue organizada por la Asociación de Estudiantes del Centro de Sus Superiores. A la cita llegaron siete de los diez aspirantes a ocupar el puesto en la municipalidad. Los estudiantes afirmaron que esta fue una oportunidad para conocer de quiénes se trataba. Nace de un esfuerzo de la asociación por informar a la comunidad universitaria, en primer término, a la comunidad universitaria sobre las propuestas que hay en este momento para ejercer el voto en febrero próximo. Nace de la asociación como entendiendo que la asociación no es simplemente estas verjas, la asociación, digamos, el campo de acción de la asociación no es solamente la universidad, es también el cantón y de ahí nace la idea de traer a los candidatos que no fueron posibles a traer e invitamos a la mayoría. En este proceso muchos también dijeron desconocer que en febrero del próximo año habría elecciones municipales y hasta de qué se tratan. Nosotros primeramente lo que queremos es una comunidad universitaria informada, informada de lo que va a suceder, de qué puede pasar en caso de que estos candidatos lleguen y de cuáles son sus ideas a llevar para ejercer un mejor, un mejor, para ejercer la democracia, ¿verdad? Digamos, al final saber por quién votar o saber por quién, o quién la trae más en estas ideas y no por el que es amiguito mío, no por el que, no por el que conozco. Antes que pasábamos por las aulas, de hecho nos topamos con que la mayoría no sabía ni siquiera que había, que habían elecciones el otro año. Ahí la gravedad del asunto, ¿verdad? Y al final logramos hacer una buena convocatoria de estudiantes. Los estudiantes quienes asistieron dijeron que esta fue una oportunidad para ampliar los conocimientos. Sí los conocía, pero es porque yo siempre he estado envuelto, ¿verdad?, en estas temáticas, pero me parece que es la oportunidad que se debe abrir, estos espacios se deben abrir para que la población tenga la posibilidad de ir a dar un voto consciente, un voto crítico, un voto a sabiendas de todo lo que representa la problemática cantonal y saber que ese voto de nosotros puede ser el que marque la diferencia. Creo que la asociación hoy apuesta es por que los estudiantes puedan tener criterios suficientes para ir a votar, no porque me cayó bien aquel, no porque aquel otro es muy bonito y la muchacha es muy guapa, sino por un voto que sea consciente, basado en propuestas. Yo no estoy así tan empapada como otros, por eso quise venir aquí y me parece muy bueno que la asociación venga a prestar esta oportunidad para que los ciudadanos, nosotros también como estudiantes, sepamos más acerca de los proyectos que tienen nuestros candidatos, ¿verdad?, porque necesitamos saber qué es lo que en verdad ellos quieren hacer con el pueblo, si quieren de verdad mejorarlo, cuáles son sus propuestas y no, me parece demasiado genial de que vengan ellos y quieran exponer sus proyectos a nosotros. En la asociación esperan que los estudiantes tengan un conocimiento más amplio de lo que son las elecciones municipales y de quiénes son los candidatos. ¡Gracias!